¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias en este día martes. Vamos a revisar lo que está pasando junto a ustedes, partiendo por algo obviamente muy lamentable. Un adulto mayor falleció a causa de COVID-19 y otros cinco dieron positivo en el examen del coronavirus. Esto en un hogar de la comuna de Independencia. Por otra parte, en la Florida, un grupo de adultos mayores fue trasladado desde una residencia donde se identificaron al menos 12 casos. Una situación alarmante debido a que el 88% de los fallecidos a causa de esta pandemia es precisamente parte de la población de riesgo, la tercera edad. El llamado que realizó el presidente Sebastián Piñera es acostumbrarnos a una nueva normalidad. Esto apunta a que las relaciones que debemos llevar en convivencia con el coronavirus que además conlleva una gran responsabilidad en cuanto a la prevención. Se trata, ha dicho el gobierno, de retomar parte de la normalidad de nuestra vida pero seguir protegiendo nuestra salud. Esto con las medidas de distanciamiento social, del uso de mascarillas. Ayer incluso la subsecretaria de Salud decía que era posible juntarse con un grupo de cuatro amigos a tomar un café pero a dos metros de distancia solo para poder conversar. Es parte de esta etapa llamada la nueva normalidad. Hoy vamos a estar atentos al balance y debería haber también anuncios respecto de las medidas. Cuarentenas comunas que entran y salen porque hoy es martes. El retorno paulatino a clases. Eso es lo que se está proponiendo desde el gobierno. Es un plan que tienen ideado para que se reanude el año escolar en el mes de mayo. Además, escuelas rurales y establecimientos con menos de 500 alumnos serían los primeros en retomar la educación presencial. No hay fecha exacta todavía pero ha dicho el gobierno que en los próximos días ya se va a anunciar este plan de retorno a clases gradual y que cuenta en este caso con el respaldo del comité de expertos. Vamos también al exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a firmar una orden para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus. El mandatario estadounidense anunció a través de su cuenta de Twitter que necesitan proteger los empleos de los estadounidenses por lo que va a firmar una orden que suspende temporalmente la llegada de trabajadores extranjeros. Cuando ya son más de 42.000 muertos y 791.000 contagiados en Estados Unidos, Trump ha insistido en la idea de que su país lucha contra un enemigo invisible pero reiteró la necesidad de reabrir de forma segura la economía del país. El mandatario norteamericano aseguró que el coronavirus ha demostrado la importancia de que las cadenas de suplementos básicos sean nacionales y no estén confiadas a otros países. Bien, vamos a volver a nuestro país para tomar contacto con Rodrigo Pérez. A esta hora queremos conocer las últimas informaciones y estamos también en la comuna del Bosque que es una de las comunas que está en cuarentena y donde se siguen haciendo controles diarios. Rodrigo, ya estamos contigo. Buen día. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Estamos en la comuna del Bosque, en la intersección de la avenida Ló Martínez con la avenida Padre Hurtado, donde en este lugar funcionarios de carabineros están una vez más realizando controles vehiculares y también a los propios, por ejemplo, motociclistas que van transitando por este sector todo con el fin de cumplir con las distintas medidas que han adoptado las autoridades. Recordemos que la comuna del Bosque se mantiene en una cuarentena total y la otra comuna del sector sur de la región metropolitana es San Bernardo que se mantiene con una cuarentena parcial, todo lo que comprende el sector nororiente. Este prácticamente es el área urbana de la comuna de San Bernardo y es por eso que en este sector funcionarios de carabineros han estado realizando durante estos distintos controles. Ya lo hemos estado observando la jornada de ayer, incluso también el fin de semana, el viernes cuando comenzó todas estas medidas en estas comunas y es por eso que se están generando todos estos controles a los propios automovilistas. Es muy importante y siempre es muy bueno recalcarlo que se tiene que mantener el carnet de identidad, todos los documentos al día para no tener problemas y los permisos temporales en el respectivo trámite que se vaya a realizar, ya sea por ejemplo para generar algún trámite de pago o más cuando ya avancen las horas ir al submercado por ejemplo y otras opciones más. Entonces es muy importante tener todos los permisos para evitar algún tipo de problema y que por ejemplo sean conducidos, que es el término que también se ha adoptado en el caso de las personas que no mantienen este tipo de documentos. También muy importante usar la mascarilla, si bien se ha establecido que sea en el sistema público y también particular pagado y también incluso en los sectores donde hay cantidad sobre mayor de 10 personas o los supermercados son en ascensores, es importante que también lo puedan mantener. De hecho ustedes pueden observar ahí en la imagen de nuestro compañero Marco Maldonado como una pasajera que está atrás de este taxi se está colocando su mascarilla y la pillaron justo podríamos decir, porque llegó hasta este sector y de inmediato colocó a colocarse la mascarilla facial pero aquí es importante cumplir con todas las distintas medidas porque recordemos, las personas incluso que no mantienen algún tipo de mascarilla pueden arriesgar multas que van hasta los 2 millones y medio de pesos es prácticamente mucho dinero, entonces entretener y no tener la mascarilla mejor tenerla. ¿Qué tal? Buenos días, cuéntenme. ¿Qué tal la fiscalización? Está bien que la hagan, está bien, pero debería ser en todas las comunas. Si el único problema que a mí no me gusta de nuestro presidente es que por qué levanta la cuarentena en Las Condes porque Las Condes es una de las comunas que está más contaminada. Eso. Y dígame. ¿Encontramos acá que la pasajera venía sin la mascarilla? No, la traía, la traía en el laborcito y se la había olvidado ponérsela. La traía en el bolso. Lo importante es que se la colocó, porque igual es bien cara la multa cuando no está. Exacto, bien cara. ¿Y usted trabaja de manera recurrente este horario? ¿Cómo lo va haciendo? Yo trabajo de las 7 de la mañana hasta las 12 del día ya que la pega está mala. Señor presidente, denle un bono a nosotros, a los taxistas, por favor, que estamos bien mal. Muchas gracias. Que esté muy bien, que tenga buen día. Ahí a cuidarse y también a mantener toda la televisión nacional. Estamos en vivo y en directo. Lo acaban de ver por todo Chile. Ahí está entonces el taxista que estaba aquí siendo parte de estas fiscalizaciones y pillaron ahí a la pasajera, pero se colocó su mascarilla. Lo importante para así entonces evitar multas millonarias. Ahora incluso vamos a ver otra fiscalización. Ya vamos a ver si podemos conversar con alguno de los conductores. Pero esta ha sido la tónica que se ha registrado durante estos últimos días. Le van solicitando los documentos, mantener todos los documentos al día y los permisos que son muy importantes para estar en las comunas que están en este momento en cuarentena. ¿Cuáles son las comunas de la región metropolitana que se encuentran en cuarentena? Una muy importante observación y recordatorio. Estamos hablando de Ñuñoa y Santiago, pero el sector norte de ambas comunas. Y también estamos hablando de El Bosque, con cuarentena total, y San Bernardo, con cuarentena parcial. Así que es muy importante entonces mantener todos estos documentos con el fin de evitar que el coronavirus pueda aumentar en estos puntos y donde incluso se ha demostrado que es en estos sectores donde ha habido un mayor aumento de la enfermedad. Bien, vamos a dejar por un momento las distintas fiscalizaciones que a esta hora están realizando Carabineros y que ha sido parte de la tónica que se ha generado durante estos últimos días. Pero vamos a revisar informaciones de carácter policial y pongan mucha atención al siguiente procedimiento. Hubo una insólita fuga en la comuna de San Miguel. Una persona que fue detenida escapó, esposado, en una patrulla de carabineros. Sí, tal cual, así fue. Lo detuvieron junto a otras personas que habían cometido un robo de un automóvil, pero aprovechó el descuido de los funcionarios policiales para escapar en la propia patrulla donde estaba detenido. ¿Cómo ocurrió toda esta situación? Fue justo en pleno toque de queda donde un adolescente que había sido detenido en la comuna de San Miguel por un robo de vehículo se apoderó de esta patrulla de carabineros en la que había quedado en la calidad de aprendido. Se trata de una persona de 17 años quien fue sospechoso de un asalto que afectó horas antes a un conductor de una aplicación de transporte VIT en San Bernardo. Allí habían capturado junto a otros dos adultos a esta persona, pero luego se generó una persecución por distintas comunas de la capital. Entre estas comunas está el Bosque y también la comuna de San Miguel y que tuvo la participación de carabineros y también de festivos de la Policía de Investigaciones. ¿Por qué de la Policía de Investigaciones? Porque fue una pareja de detectives quienes se percataron de una actitud sospechosa de este automóvil que había sido robado y es por eso entonces que se inició esta persecución. Los individuos fueron detenidos después por esta persecución pero fueron esposados en los asientos de atrás cuando ya todo terminó. Esto en la intersección de la avenida Lazo con la autopista central mientras los propios policías estaban empadronando a testigos y también tomando declaraciones y es en ese momento donde por el descuido de uno de los funcionarios policiales el detenido, un menor de edad tomó el volante del vehículo policial y escapó en el propio carro de carabineros. Estamos hablando de una radiopatrulla antigua no es las nuevas de Dodge que incluso tienen una separación entre la parte de atrás y los propios policías que se encuentran adelante. Estos son vehículos antiguos que no tienen esta separación y entonces esto aprovechó para escapar. No se sabe cómo, se estaba esposado. De alguna manera hizo una maniobra con su cuerpo para pasar las manos hacia adelante y comenzar el escape y luego de aquello burló toda la seguridad. Eran tres patrullas, una de ellas era de la policía de investigaciones y comenzó su escape por la avenida central por la autopista central incluso se fue contra el tránsito pero después esta persecución terminó en la avenida Lo Blanco con el bosque donde el carro policial finalmente terminó abandonado y el joven, el delincuente, escapó esposado y hasta el momento no ha podido ser encontrado porque escapó dentro de un conjunto de departamentos. Los carabineros aseguró que están indagando este procedimiento que incluso están haciendo un sumario interno para indagar las responsabilidades exactas de cómo este delincuente escapó en la patrulla policial y todo se originó luego de un robo con intimidación que afectó a un conductor, a un automovilista particular y que los invito ahora de inmediato a revisar parte de las declaraciones de la víctima del robo que fue el primer procedimiento y también la declaración de carabineros explicando cómo ocurrió esta insólita situación ahí en la comuna de San Miguel Y los dos detenidos que estaban arriba del radio patrulla detenidos y esposados se roban el radio patrulla y salen en dirección por la autopista por la caletera dirección de norte a sur en contra del tránsito fue como de película o sea, habiendo ocho carros entre carabinero y la PDI se robaron igual el automóvil o sea, no sé si fue negligencia o fue astucia de ellos pero cómo lo hicieron, la verdad, no lo sé Al menor detenido esposado al interior del asiento trasero del radio patrulla por unas circunstancias que se están investigando el menor o adolescente detenido que está en la parte posterior del vehículo se habría liberado de la esposa o habría hecho alguna maniobra con su cuerpo para sacarse de la parte de atrás la esposa pasa al sector del habitáculo del conductor toma el vehículo policial y huye del lugar es seguido por otros dispositivos que están en el lugar hasta la comuna de San Bernardo donde el vehículo policial es recuperado y este individuo huye a un sector de unos bloques que están en el lugar está plenamente identificado estábamos trabajando las dos policías en su captura Y todo se logró luego que un carabinero y también un funcionario de la policía de investigaciones dieran cuenta de este procedimiento sospechoso y que terminó entonces con todo este procedimiento policial bastante complejo hay que reconocerlo insólito no sé si había un caso policial donde se haya registrado de una patrulla de carabineros que haya sido robada por incluso delincuentes hay que ver ahí los registros históricos de los casos policiales pero va a ser muy interesante también por ejemplo revisar cámaras de seguridad de la autopista que haya captado todo este procedimiento algún testigo pero es de manera muy repentina muy rápida en el instante en que según el propio relato de carabineros este individuo este delincuente que estaba en la parte trasera se adelanta al sector de la conducción de los funcionarios policiales donde el automóvil no se mantenía con los carabineros en su interior porque estaban todos los demás realizando el empadronamiento la declaración de testigos y es ese momento el que aprovecha este delincuente para escapar y de esta manera entonces irse hasta el sector de la comuna de San Bernardo y donde hasta el momento no ha podido ser detenido según carabineros estamos hablando de tres personas que mantienen distintos antecedentes policiales y que habían participado en este robo con intimidación que más tarde este automóvil lo dejaron abandonado ahí en la comuna de San Miguel pero que se gestó este primer procedimiento y después terminó con esta persecución por el vehículo de carabineros que terminó robado se va a realizar esta investigación interna este sumario administrativo para esclarecer las razones exactas las responsabilidades de cómo ocurrió pero sin duda alguna que llama la atención cómo afectó este este caso en un delito un robo que en su primera instancia el robo del automóvil ocurrió en horas de la tarde noche a eso de las ocho y media aproximadamente pero que el hecho como tal el escape de estos individuos o más bien el escape de este individuo de la patrulla de carabineros ocurrió después del toque de queda y otro dato no menor también cuando se generó la persecución pasaron por puntos donde se estaban realizando fiscalizaciones y fiscalizaciones que estaba participando tanto militares y también carabineros y carabineros al ser consultados sobre el procedimiento para de esta manera evitar que la persona pueda seguir escapando con la radio patrulla y aseguraba que aquí velaron según ellos por los distintos protocolos para así entonces evitar que por ejemplo hayan terminado funcionarios heridos o también la propia el propio delincuente que estaba escapando por eso va a ser todo parte de la investigación para esclarecer cómo ocurrió todo esto pero sin duda que fue bastante insólito todo este procedimiento va a ser muy interesante también conocer cámaras de seguridad que hayan captado toda esta situación en horas de la noche y que involucró comunas como San Miguel también San Bernardo y otros puntos de la capital un hecho policial entonces bastante insólito y que afectó a carabineros y que terminó con una patrulla de carabineros robada después como quedó abandonada esta patrulla fue derivada hasta la hasta la sexagísima segunda comisaría de San Bernardo donde en ese punto entonces fue recuperada esta patrulla policial perteneciente a carabineros de la comuna de Pedro Aguirre Cerda bien seguimos revisando más informaciones a esta hora y le vamos a contar ahora de la intenso este intenso operativo sanitario que se estuvo registrando durante la tarde también en la noche de ayer en la comuna de la Florida luego que al menos 13 personas pertenecientes a un hogar de ancianos nuevo amanecer en la comuna de la Florida dieran positivos de coronavirus estamos hablando de cuatro funcionarios y también nueve adultos mayores residentes que los primeros casos las primeras sospechas comenzaron la semana pasada recién el jueves cuando se alertó de posibles funcionarios quienes hayan resultado contagiados y que eran funcionarios que manipulaban alimentos es así como se decidió realizar distintos test con el fin de corroborar si efectivamente mantenían o no la enfermedad y se pudo corroborar que no solo uno ni dos sino que eran varias las personas que mantenían coronavirus y también se pudo confirmar que habían funcionarios y también adultos mayores y con el paso de las horas y también con el paso de los días se pudo esclarecer que eran cuatro funcionarios y nueve adultos mayores y es por eso que se realizó todo un operativo sanitario durante la jornada de ayer con el fin de trasladar primero al resto de adultos mayores a otro lugar con el fin para que no puedan seguir contagiados tres de las personas de los adultos mayores fueron llevados hasta el hospital de la florida porque tenían algunas complicaciones como por ejemplo complicaciones muy muy graves y también hubo seis adultos quienes comenzaron ya su recuperación dentro del hogar como una medida también de evitar una mayor exposición porque estamos hablando que todo este recinto se encuentra inmerso dentro de un propio sector residencial después el procedimiento como tal se trasladó a un proceso de sanitización y también de traslado de algunos adultos mayores y 18 de ellos fueron trasladados hasta el santuario de Schoenstatt ahí también en la comuna de la florida mientras que algunos también permanecen en el propio recinto nuevo amanecer con el fin ya de las próximas horas concretar el traslado mayor de estas personas vamos a revisar algunas declaraciones que nosotros pudimos captar en torno a este operativo ahí en la comuna de la florida está coordinado en el hogar donde se van a ir ustedes tienen que estar tranquila ellas están bien ya veamos sus pertenencias así que nosotros las vamos a subir con cuidado a la ambulancia la idea es que lleven lo menos posible ya después cuando ya estén instaladas ustedes les pueden llevar más cositas ya las están esperando le han dado información respecto de cómo están sus familiares sí bien sí ahora las van a trasladar qué les comentan al respecto o sea por lo menos van a sacar a todos los que vieron negativo y van a ser llevados a un nuevo lugar donde se les pidió autorización entendemos sí sí firmaron una autorización mi suegra la que está pero no informaron han estado todas las semanas informando los de acá mismo ya va a ser enviado a un nuevo lugar que le han dicho al respecto a un nuevo lugar lo han enviado ya y usted ¿qué le han dicho al respecto? que le van a trasladar que le hicieron los exámenes y que no y que está bien por lo menos ella está bien pero los exámenes aparecieron después aparecieron enfermos así que no sabemos eso ¿ya? y durante la semana pasada aparentemente un par de funcionarios no tuvieron el cuidado con las medidas sanitarias e ingresaron con el virus dentro de este hogar el día jueves nos enteramos a través de otras personas que aparentemente habían funcionarios contagiados e inmediatamente empezamos a tomar exámenes la Seremia de Salud fiscalizó por teléfono a esta entidad y nos sugirió solamente tomar examen a aquel que tuviera síntomas evidentes nosotros afortunadamente desobedecimos esa instrucción y le tomamos exámenes a todos los abuelos y gracias a eso hoy día despertamos en la mañana ya con la certificación de que habían nueve adultos mayores contagiados tres de ellos con algún grado de complicación que ha sido evacuado del hospital de la Florida seis que están sin grandes complicaciones y que van a ser cuidados dentro con personal médico de la municipalidad y en este minuto estamos evacuando a 30 adultos mayores al santuario del movimiento apostólico de Chonstadt estamos aplicando una desinfección de la zona y con dos unidades móviles que aplican producto amonio cuaternario en la calle para poder desinfectarla con esto ya le daríamos seguridad a nuestros vecinos de que va a estar una calle sanitizada limpia ya que estamos ocupando un producto adecuado para poder combatir el COVID-19 una de las polémicas que se estableció fue que el propio alcalde de la comuna de la Florida aseguraba que por parte del estado no había visto una mayor podríamos decir atención a juicio de él por tratarse de un recinto privado y es por eso que se tuvo que realizar todo un operativo también sanitario y la propia municipalidad atendiendo este procedimiento sanitario bomberos estuvo en ese lugar con distintas unidades hazmat sanitizando el sector sanitizando también la cuadra porque es un sector bastante residencial y que movilizó entonces el traslado de estas personas adultos mayores hasta otro recinto y que fueron confirmados con COVID-19 ellos permanecen en el sector mientras que el resto fueron trasladados a este otro sector bien vamos a seguir revisando más informaciones a esta hora en 24 AM y les contamos ahora de un procedimiento policial que llevó adelante carabineros la sección de encargo y búsqueda de vehículos y que terminó con la incautación en tiempo récord de siete vehículos robados también la desarticulación de un taller clandestino que vendía repuestos de autos robados por redes sociales se trata de una incautación de automóviles que habían sido sustraídos en distintos delitos de la capital y que tras el trabajo que estuvo realizando carabineros se utilizaron pericias técnicas también pruebas químicas y otras metodologías de investigación para detener o más bien incautar estos distintos automóviles se realizaron cinco operativos en la región metropolitana durante las últimas horas varios de ellos en la comuna de la Florida también en Lampa Estación Central San Ramón y Cerro Navia donde en estos lugares se pudo recuperar automóviles también se pudo incautar talleres clandestinos que desarmaban y vendían repuestos de vehículos robados en redes sociales plataformas que eran ampliamente usadas por estas personas para comercializar repuestos de los automóviles y también se pudo recuperar otros automóviles que adulteraban por ejemplo la documentación y también números de seguridad todo un procedimiento policial que terminó entonces con esta recuperación de vehículos estamos hablando de siete automóviles y también la desarticulación de talleres clandestinos que estuvo liderando la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros vamos a revisar algunas declaraciones en torno a este procedimiento policial la recuperación de siete vehículos y la detención de dos sujetos en diferentes instancias procedimentales logrando finalmente lo que es como bien mencionábamos la recuperación de siete vehículos se logra determinar finalmente que este vehículo tenía unas placas patentes las cuales las cuales portaba eran de otro vehículo y finalmente este mantenía un encargo por robo con el transcurrir de la diligencia se logra determinar finalmente cuál habría sido finalmente la procedencia de este vehículo donde se habría afectado la adulteración por parte de los sujetos y se logra de esta forma encontrar al interior de este lugar ubicado en la comuna de la florida un total de dos vehículos más los cuales están en avanzada etapa de desarme este sujeto el cual se detuvo que es un sujeto de 33 años mantiene antecedentes penales por distintos delitos dentro de los cuales obviamente destacan antecedentes ligados a lo que es la receptación de vehículos motorizados todos los antecedentes que serán puestos a disposición de la justicia con el fin de esclarecer la responsabilidad de estas personas estamos hablando de detenidos quienes resuntamente participaban de estos hechos y también la incautación de vehículos que habían sido robados y también la desarticulación de distintos talleres clandestinos y que eran vendidos a través de las redes sociales los distintos equipos que mantenían estos automóviles pero que con el trabajo de carabineros se pudieron detener seguimos revisando otras informaciones y ahora nos vamos hasta Plaza Baquedano Plaza Italia la también denominada Plaza de Inidad donde recordemos ha sido punto de distintas movilizaciones durante el contexto del estallido social se había hecho el llamado de no salir de la casa mantener la cuarentena pero hubo también una manifestación durante la jornada de ayer que cerca de 70 personas aproximadamente llegaron hasta el sector para manifestarse y pese a la propia deltense que estuvo realizando carabineros en el lugar se detuvieron a 14 personas por esta manifestación y también esta movilización que se estuvo generando ahí en Plaza Baquedano todo en medio de la pandemia de la COVID-19 y todo también para expresar el rechazo a esta denominada nueva normalidad que fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera y es por eso que carabineros detuvo hasta este sector a 14 personas luego de estar allí generando estas distintas manifestaciones los policías incluso hicieron uso de las medidas disuasivas como el carro lanza agua para así detener a estas personas fueron más entre 50 a 70 aproximadamente las que se movilizaron en ese sector y que fue incluso captada por usuarios en redes sociales quienes subieron los instantes en que ocurría esta manifestación ahí en Plaza Baqueda bien parte entonces de las últimas informaciones policiales bastante noticiosas aquí en la región metropolitana mientras tanto nosotros regresamos aquí a la comuna del bosque justo en la intersección de Lo Martínez con la avenida Padre Hurtado donde se están realizando estas distintas manifestaciones estas distintas fiscalizaciones perdón pero bien breve estamos aquí con la capitán Bárbara Augustos de la prefectura Santiago Sur para que nos explique bien breve cómo ha sido el balance durante esta jornada en cuanto a las fiscalizaciones y también eventualmente personas conducidas ¿cómo está? Muy buenos días Hola, buenos días efectivamente insisto Carabineros de Chile ha desplegado un sinnúmero de servicios extraordinarios con el objeto de hacer respetar este cordón sanitario en como ya sabemos las comunas que están con su cuarentena total y parcial como es el caso de la comuna El Bosque San Bernardo el caso de Puente Alto con su cuarentena parcial el caso de Santiago Centro y asimismo de Ñuñoa El registro del día de ayer en cuanto a controles de identidad y controles vehiculares tenemos un registro de 5.578 controles de identidad y 3.716 controles vehiculares desplegado de todas estas comunas pero si nos abocamos a la comuna del Bosque tenemos un total de 8 perdón 5 detenidos por orden vigente y una persona detenida por contravenir el artículo 318 que como todos sabemos atenta contra la salud pública ¿El balance que ustedes pueden realizar durante esta jornada a otros días ¿cómo lo pueden hacer considerando también la cantidad de vehículos que hasta ahora pueden estar transitando por este punto? Si bien carabineros y en conjunto con las fuerzas armadas se encuentran ya fiscalizando diferentes cordones por el sector del Bosque principalmente la idea es como insisto de efectuar controles de identidad de manera presencial a través de nuestro elemento SIMCAR y con ello detectar que se estén tomando los resguardos correspondientes para ello exigimos a nuestros usuarios que por favor tomen las medidas respectivas y presenten a carabineros al momento de la fiscalización sus permisos temporales o salvoconductos en el caso que proceda Perfecto, listo muchas gracias Ahí está entonces la capitán Bárbara Bustos de la prefectura Santiago Sur que venía bien rápido a este punto de prensa y la alcanzamos a atrapar pero explicando las distintas fiscalizaciones que se han estado realizando en este sector con el balance entonces que realizaba Carabineros mientras tanto nos despedimos con esta imagen de las fiscalizaciones aquí en la avenida Padro Hurtado con Ló Martínez aquí en la comuna del Bosque Bien, pues vamos a ver hoy si se mantiene esta medida para la comuna del Bosque es martes y los martes se van a estar anunciando las cuarentenas que entran y las que definitivamente se levantan así que nos quedamos bien atentos gracias Rodrigo Bueno, Rodrigo ya algo decía de esto acostumbrarnos a una nueva normalidad ese es el llamado que ha hecho el gobierno y que apunta a cómo debemos relacionarnos considerando que tendremos que convivir con la pandemia de COVID-19 al parecer por harto tiempo más cómo retomar las actividades de forma gradual y evitar contagiarnos vamos a hablar con Carlos Pérez infectólogo de la clínica universidad de los Andes y decano de la facultad de medicina y ciencias de la universidad San Sebastián ¿cómo está doctor? muchísimas gracias por este contacto y buenos días buenos días Carla a ver hablemos un poquitito de esta nueva etapa que deberíamos entender todos como esta nueva normalidad porque se dice vamos a tener que convivir con el virus pero al mismo tiempo todos tenemos mucho susto de contagiarnos entonces ¿cómo llegamos como a una buena ecuación? bueno yo creo que tal como han señalado nuestras autoridades tenemos que avanzar pero con prudencia me parece a mí o sea las medidas que se han señalado que todos ya conocemos distancia social lavado de manos uso de mascarilla ¿no es cierto? las personas sintomáticas no acudir a sus lugares de trabajo sino que consultar todas estas medidas ¿no es cierto? se tienen que mantener y por mucho tiempo de aquí en adelante el mundo cambió y así tenemos que acostumbrarnos a vivir pero también por otro lado es posible que en algunos casos podamos ir retomando progresivamente actividades actividades laborales especialmente aquellas que son más indispensables y que no se pueden hacer en la modalidad de teletrabajo y eventualmente también actividades educacionales que son las más delicadas ¿no es cierto? especialmente en el caso de los niños pequeños donde es más difícil que ellos puedan cumplir con estas medidas porque es parte de su naturaleza ¿no es cierto? el jugar el estar juntos etcétera entonces yo creo que progresivamente tenemos que ir viendo pero ir monitorizando día a día qué es lo que está ocurriendo y de acuerdo a eso poder ir abriendo algunos espacios mayores así como muchas digamos reparticiones y industrias ¿no es cierto? han seguido funcionando durante todo este tiempo con todos los resguardos por supuesto ahora doctor uno puede pensar en esto en esta nueva normalidad o en el retorno por ejemplo de los niños a clases desde la gente ya más en plenitud a sus puestos de trabajo cuando no hemos vivido el pic se mantiene una previsión de pic a su juicio donde debiésemos tener más nivel de contagio y pensando además que todavía hay buena temperatura pero hoy día esperamos 30 grados por lo tanto no andamos muy resfriados en general pero va a bajar la temperatura y ahí empiezan los resfrios y las enfermedades propias de esta época del año y ahí obviamente me imagino yo que es mucho más fácil contagiarse si tal como usted lo señala yo también creo que todavía no hemos llegado al pic de casos ¿no es cierto? y hay muchos servicios hospitales que todavía están con sus capacidades apropiadas pero hay otros hemos visto ¿no es cierto? estos días en hospitales en Magallanes ¿no es cierto? en Santiago en algunos centros hay bastantes pacientes hospitalizados con unidad de pacientes críticos con varios de ellos ¿no es cierto? en ventilación mecánica así que todavía estamos en una situación en que están creciendo el número de casos no hemos llegado yo creo a una estabilización y como también usted señala vienen tiempos más fríos ahora yo mi opinión es que probablemente este año dado todas las medidas que estamos tomando seguramente vamos a tener una menor incidencia de otras infecciones virales respiratorias me refiero a influenza respiratorio sincicial adenovirus otros virus porque precisamente todas estas medidas que tomamos para prevenir el COVID también sirven para prevenir estas otras infecciones respiratorias así que yo creo que vamos a tener un poco menos también se ha vacunado una cantidad importante de personas contra influencia y eso también va a disminuir la incidencia de influenza y eso no cambia si es que los niños vuelven a clases porque por lo que uno ha visto los niños son una gente bien transmisor ellos están bien juntos es muy difícil que mantengan la distancia física sobre todo los más chiquititos que andan uno arriba del otro comparten muchas veces los más chiquititos los juguetes no puede ser que si se adelanta la vuelta a clase si se complique en el fondo la circulación de los virus y nuestro sistema de salud se resienta bueno yo tengo la misma preocupación que usted señala yo creo que donde hay que ser más cuidadoso es con el retorno a las actividades de los niños de los escolares especialmente los más pequeños eso a mí me preocupa también y de hecho entiendo que el gobierno inicialmente haya pensado en una fecha y la ha postergado porque precisamente algo que hay que ver con mucho cuidado se haya pensado a lo mejor en lugares en escuelas rurales donde la densidad poblacional es menor donde han habido menos casos donde los cursos son de menos niños pero yo creo que es muy difícil pedirle a un niño que no jueguen entre ellos que no se toquen que usen mascarilla que se laven las manos frecuentemente es difícil así que yo creo que ese grupo de personas los niños pequeños son donde hay que tener bastante más cuidado y estar muy atentos y no apresurarse me parece a mí Doctor ayer la subsecretaria de salud Paula Daza decía que ya podíamos pensar por ejemplo en reunirnos con cuatro amigos a tomar un café siempre y cuando se mantuviera una distancia de dos metros ¿Usted haría ese tipo de recomendación? porque de ahí a no sé hacer un carrete el fin de semana con los amigos pero con mascarilla y algunas medidas hay una distancia bien estrecha entonces la pregunta es si no se puede correr aquí el riesgo de que todos nos relajemos y que al final nos empecemos a cuidar menos y nos juntemos más por lo tanto nos contagiamos más bueno yo creo que algún día vamos a tener que ir regresando a nuestras actividades usables pero yo personalmente preferiría que si tenemos que reunirnos es por razones de trabajo ¿no es cierto? o por razones indispensables y no necesariamente para compartir hay otras vías ¿no es cierto? incluso ya nos hemos un poco acostumbrado a hacerlo de manera virtual yo preferiría que las reuniones que tengamos sean las estrictamente necesarias para como le digo nuestro trabajo o para la hora indispensables necesarias para toda la comunidad y menos para diversión en esta etapa se lo pregunto doctor también porque hay mucha gente que ha vivido la dificultad y la angustia de no ver a sus seres queridos hay muchos hijos que no han visto a sus padres nietos a los que hemos evitado juntar con los abuelos para que no se enfermen pero al ver que se está hablando ya de esta nueva normalidad y de retomar un poco la vida a lo mejor están pensando bueno y si nos reunimos el fin de semana con mascarillas con medidas de protección a lo mejor no hay tanto riesgo usted por ejemplo le recomendaría a las familias que vuelvan a juntar a los nietos con los abuelos o todavía no es el momento de pensar en eso y hay que quedarse aislado en confinamiento voluntario al menos mire yo creo que esas cosas que esas situaciones hay que irlas viendo uno a uno ¿no es cierto? nuestros padres ¿no es cierto? nuestros abuelos han estado mucho en situación de confinamiento y de aislamiento yo le aprovecho de mandar un saludo a mi padre que está solo en su departamento y al cual no veo hace un mes y medio debido a esta situación entonces estas son situaciones que como le digo que yo creo que hay que ir viendo caso a caso ¿no es cierto? a lo mejor con todas las precauciones sobre todo si uno no está en un grupo de mayor riesgo de haberse infectado no estaba en contacto con personas infectadas toma todas estas precauciones es el momento a lo mejor de empezar progresivamente no hacer una reunión familiar pero a lo mejor ir a verlo conversar acercarse un poco porque efectivamente muchos de nuestros adultos han estado en una situación que es difícil muchos tienen problemas de salud no es cierto tan solo tienen dificultades para alimentarse y además han estado aislados así que a lo mejor es el momento de hacerlo pero de manera prudente cuidadosa y no con muchedumbre ¿no es cierto? no pueden llegar todas las familias y particularmente los niños más pequeños a pesar de que seguramente los abuelos los extrañan mucho ahí hay que ser más cuidadosos todavía ya o sea usted no juntaría a los nietos con los abuelos yo creo que eso lo haría de a poco ¿no es cierto? a lo mejor como le digo si va al padre con un niño pequeño lo prepara el niño se asegura que esté asintomático he visto unos niños por ahí en la calle con unas pequeñas mascaritas ¿no es cierto? se le explica a lo mejor se puede hacer algo como eso pero no llevar ¿no es cierto? a todos los nietos de una vez ¿no es cierto? con ese abuelo cuando alguno de los niñitos puede haber estado enfermo a pesar de que los niños han estado aislados en este momento y es muy poco probable que estén con COVID-19 porque han estado en su domicilio si empiezan a volver al colegio si hay más riesgo ya bueno vamos a ver cuándo van a volver al colegio efectivamente el 27 de abril no va a ser la fecha ya lo dijo el gobierno este plan se está trabajando para mayo pero no tenemos la certeza de para cuándo doctor y me imagino que vamos a tener que ir mirando el número de contagios para ver qué decisiones se van tomando le queremos agradecer por esta entrevista buenos días Carla que tenga un buen día nos vemos bien vamos a otras informaciones les hemos contado un adulto mayor falleció por COVID-19 y otros 5 se contagiaron en un hogar de la comuna de independencia y paralelamente anoche un grupo de adultos mayores tuvo que ser trasladado desde una residencia donde se identificó otro brote con al menos 12 contagios en la Florida vamos con Dani Linares que nos va a contar más ha sido este un foco de preocupación a lo que pasa en los hogares de adultos mayores donde está la población de mayor riesgo Dani ¿qué tal? ¿cómo te va Carla? muy buenos días claro sin duda hay preocupación por lo que ocurre en estos centros de larga estadía vamos a conversar de aquello junto al director subrogante de Sanama Pablo Pizarro que nos acompaña esta mañana Pablo con medidas que se han tomado desde ya hace un tiempo que tienen que ver con entornos generales de cómo manejar esta pandemia al interior de los hogares si nos podrías contar un poquito qué es lo que se estaba haciendo ya hace un mes atrás entiendes sí, muy buenos días la verdad es que nosotros comenzamos la estrategia de prevención en residencias de adultos mayores iniciado el mes de marzo elaboramos un protocolo junto con el Ministerio de Salud y la Sociedad de Geriatría para ir justamente en la prevención de las residencias porque nosotros ya veíamos de alguna manera lo que estaba sucediendo en Europa en España en Italia donde las tasas de fallecimiento en el interior de residencias están por sobre el 30% dado eso es que iniciamos estos protocolos que disponibilizamos a todas las residencias tanto públicas como privadas para ir en resguardo de las personas mayores que vivían en el interior de la residencia Pablo, en ese sentido cuando existe un foco de contagio ayer veíamos casos en independencia donde lamentablemente uno de los residentes se falleció pero además se detectaron 5 o 6 contagiados en el caso de la Florida también ¿cuáles son los protocolos o procedimientos que se realizan para aislar a esta población que es claramente la de mayor riesgo? Mira, primero la fase preventiva que tiene que ver con restringir las visitas que lo iniciamos a comienzo del mes de marzo y también ser mucho más rigurosos en los accesos de los trabajadores que haya un toma de temperatura más un cuestionario de síntomas relacionados al COVID cosa que un trabajador que presente síntomas no ingresa a trabajar una vez que ya lamentablemente el virus ingresa a una residencia hay que rápidamente aislar y hay que preparar zonas de aislamiento al interior de la residencia ante un caso sospechoso mientras se solicita la toma de muestra de PCR que es lo que los protocolos señalan y se han efectuado con la prontitud necesaria una vez que están esos resultados si son positivos nosotros a las residencias le estamos indicando que tenemos una modalidad de trabajo que son las residencias transitorias cosa que si no pueden hacer un aislamiento efectivo al interior de la residencia son trasladados a una residencia transitoria para lograr descongestionar la residencia original y traspasar a otras residencias a los residentes cosas que puedan lograr hacer un alineamiento efectivo y evitar la propagación al interior de la residencia ¿cuántas de esas residencias de espejo hay disponibles? porque los traslados se están realizando ya hay algunas que están ocupadas ¿cuál es la realidad a nivel nacional? mira la verdad es que tenemos hoy operativa una en Chanstal que la iniciamos hace 3 semanas atrás no sé si recordarán ustedes cuando se inició el brote en la residencia Puente Alto perteneciente al Senama entonces ahí es donde iniciamos esta estrategia en Chanstal donde hay 22 personas que hoy están ahí residiendo y a lo largo del país estamos iniciando tenemos ya 5 residencias en distintas ciudades que están preparadas para poder comenzar su operación cuando se requiera pero por el momento hemos logrado hacer el aislamiento efectivo en las residencias originales ¿cómo son los canales de comunicación con los apoderados de quienes hoy residen en estas residencias? porque muchos declaran desconocer cuáles son los protocolos que se están activando que se informa tardíamente cuando hay un contagio que demora más de 3, 4 días incluso de llegarle informaciones a ellos para saber finalmente si su familiar está involucrado en este contagio Mira, eso es súper importante el contacto con los tutores y los familiares de los residentes de establecimientos de larga estadía nosotros en nuestros protocolos de fase 3 y 4 incorporamos la comunicación constante con el familiar para informar primero los protocolos si los familiares no conocen los protocolos pueden también ingresar a la página web del Senama senama.cl donde hay un banner especial donde ahí señalamos todas las recomendaciones tanto de protocolos de videos educativos y también guías de informatividad de más fácil lectura los familiares para nosotros son claves de la misma manera que son los alcaldes porque los alcaldes son las personas que están más próximas a sus comunidades entonces tenemos una coordinación muy estrecha con toda la comunidad aledaña a esta residencia las residencias de adultos mayores no son ajenas a la comunidad por eso es fundamental comunicarse tanto con los familiares mantenerlos informados de cualquier caso tanto sospechosos como ya una confirmación y también con el resto de la comunidad que sepa de que ahí tenemos un brote Director, gracias por acompañarnos estos minutos con esta información sin duda compleja que ha generado al interior de los centros de larga estadía importante el mensaje para los tutores familiares de los adultos mayores a informarse de los protocolos a saber finalmente qué medidas se están tomando en cada uno de los centros para estar al tanto de lo que está ocurriendo con sus familiares con los adultos mayores que son las personas de principal riesgo ante esta pandemia y que esta distancia social o física que tienen porque no pueden acceder a las visitas no se transforme también en un abandono y que sepan realmente qué es lo que está pasando al interior con ellos bien vamos a seguir atentos a este y a los casos que se han dado respecto de adultos mayores que están contagiados hay que cuidar a nuestros adultos mayores y qué bueno que se hayan hecho los operativos pertinentes gracias Dani gracias al entrevistado también un buen día nos vemos bien vamos a una pausa cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos así está el día está bastante despejado y vamos a tener alta temperatura el día de hoy a 30 grados dice el pronóstico ya vamos a estar con Iván Torres y le vamos a preguntar más vamos y seguimos de inmediato bueno ya lo comentábamos a partir de mayo podría comenzar el retorno paulatino a clases presenciales de acuerdo a lo anunciado por el presidente Sebastián Piñera las escuelas rurales y los establecimientos con menos de 500 alumnos serían los primeros recintos en retomar las clases vamos a contactarnos con Andrea Pino que nos va a contar más detalles de esto que preocupa tanto Andrea a los papás sobre todo ¿cómo estás? buen día ¿cómo están? muy buenos días bueno hay un grupo de alcaldes particularmente de las comunas rurales que han dicho que no hay condiciones para el retorno a clases no al menos en las primeras semanas de mayo si bien son menos alumnos por cada escuela no son menos alumnos por sala y esa es una de las dificultades estamos junto al alcalde Rodrigo Delgado alcalde de Estación Central presidente de AMUCH además de la Asociación de Municipalidades de Chile para preguntarle precisamente alcalde ¿cómo está? muy buenos días ayer se reunieron con el ministro de Educación los alcaldes de las tres asociaciones ¿cuál fue el resultado de esa reunión? ¿qué va a pasar finalmente con el retorno a clases? ¿qué piensan ustedes respecto de lo que se está proponiendo y también los plazos? esta reunión que tenemos los lunes es el fruto de la suspensión de clases del mes de marzo ahí se generó una reunión todos los lunes para ir monitoreando y eso es lo que hemos estado haciendo y también hemos conversado muy francamente con el ministro y agradecerle al ministro por esa sinceridad de este proceso que no ha sido fácil es una situación tremendamente extraordinaria ya estuvimos evaluando también lo que fue la educación a distancia la misma Much presentó un estudio en donde más del 83% de los padres decía que la educación a distancia había sido un fracaso total digamos porque no se cumplían las condiciones mínimas y obviamente que las clases presenciales también nos preocupan digamos en términos de que cuando eso pueda ocurrir teniendo y haciendo un paréntesis en esto y dejando muy claro que las tres asociaciones ponemos en primer lugar la salud de los niños y su familia eso es intransable pero cuando pueda ocurrir una situación de clases presenciales le hemos dicho al ministro que hay que empezar a trabajar ya los protocolos pero también nosotros lamentamos la filtración de los protocolos que se conocieron hace algunos días porque nosotros creemos que muchos de esos protocolos no están en la línea de lo que puede ser la realidad de distintas comunas yo creo que acá de repente hay mucha gente que es muy teórica no estoy hablando de un ministro estoy hablando de mucha gente que opina de esto y que dice ya vamos a hacer un protocolo 20 niños por sala pero esas personas seguramente nos han dado una vuelta por los colegios o las escuelas rurales por los colegios municipales en donde hay 40 niños y no hay más salas digamos o sea habría que construir el doble de sala o habría que tener el doble de dotación docente con los presupuestos ya ajustados que tenemos entonces no es real generar ese tipo de expectativas y lo que nosotros si creemos es que cuando se vuelva a las clases presenciales tenemos que asegurar primero la salud de los niños pero también de su familia los niños están en un sistema cuando se les dice a los niños que vuelvan a clase de alguna forma también se está diciendo a la familia que vuelva también no solamente a hacer las compras que son necesarias ir a dejar a los niños transporte público transporte privado furgón escolares y todo lo que demanda los que somos padres todo lo que demanda el circuito digamos de los niños en clase entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de debate el momento la oportunidad del debate y esos protocolos a veces un poco teóricos que efectivamente no se condicen con la realidad en definitiva alcalde usted descarta que las clases se retorne o se retorne a clases gradualmente a partir de mayo yo lo veo muy difícil que durante mayo se pueda retornar a clase la verdad y también aquí lo conecto con otro debate que es el debate del PIC algunos dicen que va a haber un PIC y el PIC significaría una especie de A o sea sube baja hay muchos expertos con los cuales también hemos hablado que dicen que esto va a ser más bien una meseta en el tiempo entonces la verdad es que considerar que esto va a ser un PIC que vamos a volver a cierta normalidad para poder tener a los niños porque además hay que entender que los niños tienen un comportamiento muy distinto no le podemos pedir a los niños los mismos comportamientos que los adultos por supuesto entendiendo que hay ciertas situaciones por lo tanto tenemos que tomar ciertas medidas yo creo que se puede ir volviendo en la medida que estemos seguros de que no corren ningún riesgo ni ellos ni su familia ni el entorno y también algo muy importante los profesores las profesoras hay muchos profesores y profesoras que también son de edad avanzada y que por supuesto también están en grupos de riesgo entonces tenemos que ver este contexto y tenemos que ver el fenómeno también de un punto de vista integral ahora yo creo que es importante pensar y ponerse a planificar si generar expectativas de medidas no y eso creo que es lo que hemos hablado con el ministro el ministro está en la misma línea nos ha entendido perfectamente y ya generamos algunas líneas de trabajo ¿cuáles líneas? ¿qué le propusieron ustedes al ministro? ¿cuándo podría entonces y cómo se podría entonces retornar a clases? le propusimos tomar las recomendaciones que se hicieron al ministerio que no surgen porque se dijo que estas recomendaciones como que eran del ministro fue un comité de asesores algunas personas que empiezan a pensar digamos en este tipo de cosas pero darle una bajada real o sea conectarla con la realidad de lo que ocurre realmente en la escuela en los colegios no es lo mismo un colegio particular pagado en todo el sector oriente un colegio subvencionado a un colegio municipal colegios rurales las realidades son muy distintas lo que le propusimos al ministro es hacer una bajada justamente poner la pelota en el piso y hacer una bajada a la realidad y entender cómo desde ahí podemos construir para el día de mañana tener clases presenciales que sean efectivas pero lo más importante que sean seguras cierto para toda la comunidad escolar alcalde ¿qué opinión tiene usted respecto de este diseño de la llamada nueva normalidad? retorno a clases progresivo paulatino retorno también presencial de los empleados públicos a sus funciones a los lugares de trabajo ¿qué opinión tiene respecto de cómo se ha comunicado esto? ayer la subsecretaria hablaba de tomarse un café con los amigos no, yo creo que han habido y eso también lo hemos conversado internamente yo creo que han habido errores comunicacionales eso no cabe duda a ver comunicar comunicar en Chile hace mucho tiempo que es muy complejo porque efectivamente hay que ser muy concreto con lo que uno tiene que transmitir comunicar en tiempos de estallido social era muy difícil y comunicar en tiempos de pandemia es mucho más difícil que comunicar estallido social porque además la sensación de la gente hay que entender algo veníamos saliendo o estamos en medio dependiendo como se quiera tomar digamos de una crisis social en donde estuvieron también en cuestionamiento las instituciones que son las mismas instituciones que hoy día tienen que decirle a la población qué hacer para cuidar su vida entonces cuando tenemos instituciones que vienen de un proceso que la ha cuestionado la ha debilitado por supuesto que hay que tener mucho más cuidado a la hora de poder comunicar porque efectivamente tenemos personas que están obviamente más incrédula con lo que puedan decir estas instituciones todas las instituciones no estoy hablando solamente de un gobierno de turno todas todos estamos cuestionados por lo tanto creo que la comunicación tiene que ser una comunicación muy concreta muy efectiva y eso creo que también hay que salir del polo binario de los buenos contra los malos de que tú eres de acá tú eres de allá para no poner ningún ejemplo pero hoy día lamentablemente nosotros vemos como por ejemplo en su momento esto de la cuarentena total era de un sector político y la cuarentena transitoria era de otro y lo mismo tiene que pasar con esta normalidad yo creo que esta normalidad hay que trabajarla pero hay que generar un consenso nacional no puede ser que esta nueva normalidad o como se quiera llamar a mí no me gusta mucho el nombre sea solamente de un sector y que el otro lo ataque porque sí porque lo propone el otro efectivamente tenemos que acostumbrarnos eso sí estoy de acuerdo acostumbrarnos a una nueva convivencia esto mismo esto es esta entrevista usar los implementos esto nos va a acompañar por mucho tiempo y si esto vamos a sincerarlo y van a ser años tenemos que ser capaces de seguir trabajando de seguir estudiando de seguir produciendo de seguir moviéndolo porque de lo contrario efectivamente ya tendríamos que sincerar que esto prácticamente digamos es el fin de todo y yo creo que no estamos disponibles como sociedad a asumir que esto es el fin tenemos que seguir reinventándolo ahora sí tenemos que ser creativos y tenemos que ser también responsables con las propuestas yo creo que eso sí muy responsables con las propuestas yo creo que no podemos hacer o comunicar algo para que la gente salga a la calle de manera irresponsable tenemos que ser muy cautos en eso bien le agradecemos al alcalde de Estación Central Rodrigo Delgado también presidente de AMUT hay muchos temas sobre la mesa sin duda está la repartura del comercio el retorno a clases vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente tras este diálogo entre alcaldes también docentes y el Ministerio de Educación se va a cumplir o no esta nueva fecha que se ha entregado este regreso paulatino vamos a ver cómo avanzan estas conversaciones Carla sí importante lo que dice el alcalde lo que han dicho varios alcaldes también bajar esto a la realidad porque una cosa es lo que se diga en el protocolo lo que sería el ideal y otra cosa es que eso se pueda implementar realmente en los colegios muchas gracias Andrea gracias al alcalde también un buen día para ustedes nos vemos 7 de la mañana con 56 minutos vamos a ver cómo va a estar esta jornada que parece se viene calurosa en modalidad teletrabajo vamos a tomar contacto con Iván Torres ¿cómo estás Iván? ¿qué tal Carla? muy buenos días sí efectivamente calor tal como ayer ayer la máxima fue 30 grados y 4 décimas pasadito las 3 de la tarde hoy esperamos una temperatura similar hay nubes en la capital entre parcial nublado en fin y se va a mantener así durante toda la jornada entre parcial y nublado así que una jornada nubosa con temperaturas sobre lo normal entre las regiones de Coquimbo y hasta la región metropolitana ya tenemos 10 grados y una décima la mínima ya se produjo pasado las 6 de la mañana con 30 minutos fue de 9.8 un poquito más baja que ayer pero esperamos una temperatura similar en cuanto a la máxima me refiero con 30 grados vamos de inmediato a revisar el tiempo para todo el país mientras les cuento que hoy no hay precipitaciones en Chile continental se va a mantener muy estable el tiempo y una alta presión fría en la zona sur del país vamos de inmediato con la información para el norte Arica esta cubierta de nubes va a quedar despejado en este instante parcial también despeja Antofagasta máxima de 21 grados copia por 23 la serena muy húmeda durante la mañana finalmente queda parcial con 19 grados en la zona central muy estable el tiempo solamente nubes nubes parciales en general a ratos nublados pero esperamos una temperatura grata en los valles especialmente en la región de Valparaíso en el borde mostero con 18 grados al interior 30 grados en Rancagua nublado a ratos parciales con 27 Talca Chillán Concepción con nubes parciales y la máxima para Talca y Chillán van hasta entre los 24 y los 25 grados ¿qué pasa más al sur? en la región de la Araucanía también está estable pero durante la mañana hay bancos de niebla a esta hora tiene 2 grados sobre 0 hay una alta presión fría un poquito más al sur en Valdía hay 0 grados y en Portomón hay 1 grado sobre 0 de todas formas queda parcial Temuco Valdía y Osorno a pesar de las nieblas matinales los bancos de nubes baja en Portomón despeje también en Quellón con 15 grados seguimos avanzando llegamos hasta la región de Aysén Coyhaique por supuesto sin lluvia como lo mencionábamos temprano solamente algunas nubes durante la mañana el resto de la jornada se mantiene estable con una máxima de 14 grados Chile Chico despeja con 16 grados Puerto Natales y Punta Arena máxima de 9 a 8 grados y recién aparecen algunas precipitaciones en Puerto William con 4 grados sobre 0 solamente ese sector con precipitación veamos detalles de los próximos días porque las temperaturas máximas acá en la capital comienzan a bajar y también van a llegar más cantidad de nubes para mañana mañana miércoles y mucha atención se esperan precipitaciones desde el jueves y hasta el día viernes en la zona sur del país incluso hasta lluvias van a llegar hasta la región de Ñuble mientras tanto Santiago nos vamos a mantener el miércoles con nubes parciales máxima de 29 producto del sistema frontal se nubla el día jueves acá en la capital máxima de 22 también está nublado a ratos parciales el viernes en Santiago con 19 grados nuevamente aparece el cielo muy nuboso el día sábado con 20 grados y finalmente despeja el día domingo con 20 grados hoy entonces tal como ayer esperamos una máxima de 30 grados en la capital pero con nubes variables bien Iván muchas gracias aprovechar estos últimos días con buena temperatura de ahí se viene un bajón importante pero que obviamente está mucho más ad hoc con la época del año que estamos viviendo que te vaya bien que tengas un buen día nos vemos bueno opiniones divididas generó el protocolo del gobierno que establece lineamientos y recomendaciones para la reapertura parcial de centros comerciales el mall plaza del sol de quilpue fue el primero en reabrir sus puertas pero este lunes se anunció que nuevamente bajan las cortinas por la aglomeración de gente en el lugar ya estamos ahí revisando algunas imágenes Fabián Collado nos va a contar más detalles exactamente Carla muy buenos días protocolos que fueron anunciados por el ministerio de economía durante el pasado viernes y que inmediatamente generaron polémica por esta llamada nueva normalidad van muy enfocados son muy similares a lo que se está realizando en los supermercados pero con bastantes diferencias recalcando que este tipo de comercio es de primera necesidad a diferencia de los centros comerciales de los malls que tendrían que adoptar unos protocolos similares pero como ustedes ven en las imágenes veían ahí en el mall de quilpue se desató una locura prácticamente muchísima gente que estaba entrando y varios de estos ítems que fueron anunciados durante el día viernes no se cumplieron de hecho ya el día jueves se deberían reagendar qué pasa con los centros comerciales qué pasa con los restaurantes que están adentro en definitiva y cuál es la opinión de los trabajadores vamos a conversar ahora con Manuel Díaz quien se encuentra con nosotros quien además es presidente de la confederación del comercio de los sindicatos del comercio y servicios financieros qué tal Manuel muy buenos días hola cómo está buen día muchas gracias por acompañarnos si nos pudiera primero la opinión por parte de los trabajadores esta reapertura de los malls progresiva qué es lo que pasa con esta situación estos protocolos que se anunciaron durante el día viernes por parte del gobierno mira primero decir el nombre completo de la organización yo soy presidente de la confederación coordinadora de sindicatos del comercio y servicios financieros bueno mala cosa los protocolos del gobierno el desdén que demuestra el desprecio por las organizaciones sindicales y por los trabajadores una vez más se patenta en este sistema neoliberal que estamos viviendo la irresponsabilidad de llamar a abrir los malls o que los empresarios estén abriendo los malls demuestra no solamente la irresponsabilidad de algunos empresarios sino que además de parte de la ciudadanía o sea que hayan abierto el mall de Quilpue y se haya aglomerado la gente lo único que demuestra que hay una intención básicamente de consumir en seres que no son precisamente los de primera necesidad y que van con la finalidad de alimentar a la población entonces una mala cosa pero fíjate que las organizaciones sindicales nosotros ya estamos atentos a lo que ocurra hemos manifestado nuestra opinión hemos recibido las inquietudes de los trabajadores nosotros no vamos a permitir que los malls se abran hay un llamado especialmente a las organizaciones sindicales y sociales respecto de no acudir a estos lugares para que no se expongan a contagios masivos en donde ni siquiera hemos llegado al pic de la pandemia todavía y se pretende tener una normalidad que en realidad no existe así que el llamado a los trabajadores y a la ciudadanía es a no estar ahí ya hay algunos centros comerciales en Santiago por ejemplo la empresa Mall Plaza a través de su página web ha anunciado que tipo de locales comerciales van a abrir podrían volver estas manifestaciones que se realizaron antes de que cerraran los centros comerciales por la pandemia mire yo no ayer lo anunciamos en una entrevista en una declaración que hicimos con la CUT además de esto también en la central unitaria de trabajadores no solamente anunciamos cualquier acciones legales que vamos a ejercer nosotros los dirigentes sindicales sino que también movilizaciones movilizaciones que ya comenzaron en alguna medida en algunos sectores en el sector público por ejemplo ayer veíamos una manifestación pacífica con todos los recuerdos sanitarios que permite hacer una manifestación hoy en día y sin embargo la autoridad represiva se llevó detenido al presidente de la ANEF don José Pérez de Veli el cual después salió pero me parece una ridiculez y una acción desproporcionada para los hechos que se están viviendo hoy en día en donde se pretende indicar que hay una normalidad y en realidad no existe una normalidad hablando de esta nueva normalidad que así ha sido calificado por el gobierno ayer la subsecretaria Paula Daza hizo un ejemplo respecto a ir a tomarse un café con ciertas medidas cafeterías precisamente que están en los recintos comerciales mira sí yo creo que hay una cosa súper relevante el gobierno pretende dar señales respecto de de que hay una normalidad que el café que el otro que el ministro de educación quería hacer volver a los chicos al colegio que los funcionarios públicos vuelvan quieren abrir los malls bueno si estamos listos para que los chicos vuelvan al colegio y quieren abrir los malls y que hay que ir a tomar café bueno tal vez sea necesario demostrarle al gobierno que si eso es así dentro de esta nueva normalidad tal vez tengamos que volver a la plaza de la dignidad mostrarle al gobierno de que sí tal vez exista una posibilidad si hay si hay intención del gobierno de mostrar una nueva normalidad los trabajadores y la ciudadanía estamos dispuestos de nuevo a ocupar la plaza de la ciudadanía perdón la plaza de la dignidad para poder demostrar de que no estamos disponibles para seguir en este mismo camino donde estábamos antes del 18 de octubre porque de ahí empezaron a cambiar las cosas y sobre los abusos de los empresarios también tenemos que decir cosas como por ejemplo sobre la ley 21.227 es cierto que la protección del empleo claramente lo que ocurre ahí es que esa ley inicialmente fue hecha cuando hay una decisión de la autoridad respecto de paralizar alguna comuna o cierto un toqueque o cualquier ese tipo de cosas se podía permitir digamos que se suspendieran las labores y algunas micro y pequeñas y medianas empresas podían acceder a eso pero lo que está ocurriendo hoy día es que en grandes empresas en donde nosotros hemos sido constructores de la riqueza de todas estas grandes empresas me refiero a Ripley me refiero a París H&M Trial y un montón de como esa La Polar Johnson durante más de 30 años fuimos constructores de toda la riqueza que hoy día dispone de estos grandes empresarios pero claramente hoy día lo que se hace es que ellos priorizan sus propias ventas sus propias utilidades y pretenden que nosotros nos paguemos nuestros propios sueldos con nuestros ahorros ciertos que están en el en el fondo de producción del empleo y me parece que eso es una acción desproporcionada un abuso en donde solamente lo que pretenden los empresarios es priorizar sus utilidades ¿no se han contactado con ustedes? estamos hablando que el día jueves el Ministerio de Economía con los representantes del comercio se van a juntar para ver este protocolo nuevamente para poder revisarlo en el caso de los trabajadores ¿no los han tomado en cuenta? no por eso yo al partir de la entrevista hablaba yo del desdén y el desprecio por las organizaciones sindicales en donde lo que hacen es que los empresarios se ponen de acuerdo con el gobierno y sacan estos protocolos de cuales nosotros después claramente salimos a decir que no estamos de acuerdo porque lo único que se pretende es tener una normativa para la protección de los empresarios ¿cierto? y para poder sacarle el jugo a los trabajadores y me parece que eso no debe ser así perfecto entonces Manuel Díaz muchas gracias por acompañarnos a esta hora en 24 AM con movilizaciones anunciadas por parte de los trabajadores también que no van a permitir retomar las labores en los diferentes centros comerciales con la reapertura de los malls que ha sido anunciada y que el día jueves entonces va a haber un nuevo protocolo por parte del Ministerio de Economía recordemos como lo decíamos en la entrevista que ya hubo movilizaciones antes de que se cerraran los malls por la misma pandemia algo que podría volver con la reapertura de estos recientos comerciales Sí, un tema tremendamente polémico por un lado se busca mantener la economía activa pero por otro lado por supuesto está la salud de las personas así que no es una ecuación fácil a la que hay que arribar gracias Fabián nos vamos a quedar pendientes a todo lo que se vaya realizando en esta materia en los próximos días gracias al entrevistado también nos vemos Vamos con Ignacio Martirené que nos va a contar detalles de lo que ha ocurrido en el mundo en las últimas horas Hola Ignacio ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días muy buenos días para todos bueno vamos a hablar obviamente de la situación con la pandemia de coronavirus a nivel internacional y comenzamos hoy con este nuevo anuncio polémico por cierto del presidente de Estados Unidos Donald Trump que ha mencionado nuevamente a través de su cuenta de Twitter su intención de firmar una orden para suspender temporalmente la inmigración a su país debido precisamente a la crisis sanitaria global el mandatario anunció que necesitan proteger los empleos de los estadounidenses por lo que dijo firmará una orden que suspende temporalmente la llegada de trabajadores extranjeros a Estados Unidos cuando ya son más recordemos de 42 mil los muertos en este país y 791 mil los contagiados por coronavirus Trump insiste en la idea de que Estados Unidos lucha contra un enemigo invisible pero reiteró la necesidad de reabrir de forma segura la economía del país algo que ha proyectado el presidente estadounidense para el próximo mes de mayo de manera progresiva en distintos estados dejándole la libertad de acción a los gobernadores que tienen las potestades para hacerlo y que han aplicado por cierto medidas de cuarentena en los estados más afectados que no fueron en un principio ordenadas por el gobierno pero considerando que es necesario retomar la actividad laboral para contrarrestar los efectos económicos de esta pandemia Trump agregó que espera que este martes se obtenga el voto del Senado para aprobar las ayudas sociales que ha dispuesto el gobierno el mandatario aseguró que el coronavirus ha demostrado la importancia de que las cadenas de suplementos básicos sean nacionales y no estén confiadas a otros países además anunció que se reunirá en las próximas horas con el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo este es el estado recordemos más afectado el epicentro de la pandemia en Estados Unidos donde hay más de 14.300 fallecidos por coronavirus este lunes Cuomo informó que se registró la cifra de muertos diarios más baja desde el 1 de abril con 478 decesos estos fueron los últimos reportes de Nueva York según las autoridades locales los datos indicarían que Nueva York habría pasado la peor etapa de la crisis y sigue en camino de estabilizar su sistema de salud ya que los números sugieren un descenso Trump insistió en que es necesario reabrir los estados de forma segura y responsable para que los estadounidenses puedan sobrevivir al impacto económico de la pandemia en fin un anuncio nuevamente polémico a través de las redes sociales por parte del presidente Donald Trump recordemos que ayer también con el gobierno de Canadá y de México acordaron mantener la frontera cerrada por 30 días más para evitar el ingreso o la salida de personas que pudieran estar contagiadas en esa frontera común entre las tres naciones y ahora Trump realiza este anuncio de limitar de suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido a esta pandemia vamos a España donde se conocieron hace instantes las últimas cifras sobre el coronavirus las muertes diarias por la enfermedad en este país repuntaron levemente este martes tras cuatro días consecutivos de descenso hasta las 430 con lo que el total alcanza las 21.200 según informó el Ministerio de Sanidad en Europa ya han fallecido más de 100.000 personas a causa de la pandemia del coronavirus el total de fallecidos en España alcanza los 21.282 los nuevos contagios en las últimas 24 horas fueron casi 4.000 un incremento menor por cierto al de ayer este martes se registraron mil nuevos casos menos que hace una semana por lo que la tendencia de la pandemia se mantiene a la baja según lo informan las autoridades sanitarias esta tendencia descendente también se mantiene por cierto en los ingresos hospitalarios y en las unidades de cuidados intensivos lo que ha contribuido a descongestionar el sistema sanitario muy sobrecargado en las últimas semanas de hecho ayer les informábamos que fue cerrado un pabellón de un hospital provisorio que fue instalado en el centro de convenciones de Madrid a raíz de la baja precisamente del número de hospitalizados además cerca de 82.500 personas consiguieron recuperarse de la enfermedad desde el inicio de la pandemia según los datos de Sanidad España sigue siendo el segundo país del mundo y el primero de Europa en el número de casos de contagios solo superada por Estados Unidos y tercero por la cifra de fallecidos después de Estados Unidos y de Italia la tendencia descendente de la pandemia llevará al gobierno como ya se ha informado a relajar algunas de las medidas de confinamiento y hoy está previsto que se apruebe que los niños de hasta 12 años puedan salir a la calle acompañados de un adulto a partir del próximo lunes una salida que será obviamente según se ha dicho para un paseo corto pero esto tiene que ver con la flexibilización de algunas medidas de confinamiento aplicadas en este país vamos a Argentina donde se cumplió un mes desde la cuarentena nacional obligatoria en el país vecino y el gobierno del presidente Alberto Fernández implementó desde este lunes 11 medidas que buscan retomar el trabajo en algunas áreas y poco a poco devolver la normalidad o cierta normalidad al país desde el 20 de marzo todos los argentinos tienen la orden de no salir de sus viviendas a menos que sea para ir al supermercado o a la farmacia o por una urgencia médica sin embargo desde este lunes el presidente Alberto Fernández añadió nuevas excepciones a esta cuarentena obligatoria entre ellas destaca la reapertura de negocios como empresas de cobranza se reactivó además la labor del registro civil nacional y de los registros provinciales y algunos comercios minoristas van a poder abrir sus puertas y vender lo que les queda en stock se amplió además la atención médica de urgencia y se estableció un método de atención para combatir la violencia de género entre otras medidas que fueron anunciadas este lunes por el gobierno argentino este país registra cerca de 3.000 personas contagiadas de coronavirus y al menos 136 muertos por la enfermedad según los últimos reportes Buenos Aires es la zona que cuenta con más casos y que tiene mayores restricciones especiales como por ejemplo el uso obligatorio de las mascarillas una disposición que fue ordenada por el gobierno provincial y el gobernador precisamente de la provincia de Buenos Aires reforzó esta medida este lunes en una declaración en un punto de prensa repasamos parte de lo que dijo lo primero que hicimos fue tomar algunas decisiones para toda la provincia que no son como algunos dicen con respecto a esta etapa de flexibilización sino por el contrario de endurecimiento de algunos aspectos de la cuarentena en toda la provincia de Buenos Aires uno de los primeros es este es la obligatoriedad de utilización de tapa boca en el territorio de la provincia de Buenos Aires y la organización mundial de la salud pidió cautela a la hora de flexibilizar las restricciones en los distintos países ya que se asegura que lo peor aún estaría por venir respecto de la pandemia de coronavirus el médico director de la OMS Tedros Adhanom volvió a señalar que como organización no se encuentran coludidos dijo con China ni han ocultado información sobre el tratamiento de la pandemia de coronavirus como han denunciado algunos países como Estados Unidos Francia y también el Reino Unido en su momento Adhanom indicó que es importante considerar que lo peor de esta pandemia todavía está por venir por lo que pidió a los líderes mundiales que ya comenzaron a disminuir algunas medidas restrictivas que lo hagan con cautela para no provocar una situación peor a nivel mundial existen cerca de 2 millones y medio de personas contagiadas con COVID-19 y son más de 170 mil los muertos según las últimas informaciones por ello Adhanom hizo un emotivo llamado a los gobiernos a no olvidar que estas altas cifras de mortalidad representan a personas y a familias y no son solamente números repasamos lo que decía We want to reemphasize that easing restrictions is not the end of epidemic in any country Ending the epidemic will require a sustained effort on the part of individuals communities and governments to continue suppressing and controlling this deadly virus Trust us the worst is yet ahead of us Let's prevent this tragedy It's a virus that many people still don't understand Dejamos por un instante la información que tiene que ver con la pandemia de coronavirus para hablarles de la salud del líder norcoreano Kim Jong-un quien se encontraría en grave estado tras una cirugía a la que fue sometido esto según reportan varios medios norteamericanos una información que ha sido desmentida por Corea del Sur Estados Unidos está monitoreando reportes de inteligencia que indicarían que el dictador norcoreano estaría en grave peligro tras una cirugía al corazón que se le realizó Kim Jong-un se había sometido a un procedimiento cardiovascular según los medios estatales luego que su salud empezara a deteriorarse a finales del mes de agosto del año pasado sin embargo aún se desconocen detalles oficiales no hay información oficial en Corea del Norte sobre el estado de salud de Kim Jong-un ni la situación actual tras esta supuesta intervención cardíaca el líder norcoreano no participó de la ceremonia de cumpleaños de su abuelo Kim Il-sung el pasado 15 de abril lo que comenzó a desatar rumores sobre un supuesto deterioro de su estado de salud el gobierno surcoreano de Corea del Sur de su vecino aseguró este martes que no ha detectado actividad inusual en Corea del Norte quitando trascendencia a estos reportes que hablan sobre una supuesta operación del corazón al líder norcoreano Kim Jong-un e incluso apuntan a que estaría en grave estado de salud en un mensaje de texto remitido a los medios el portavoz presidencial de Seúl aseguró que no hay nada que confirmar acerca de estas informaciones y que las autoridades sureñas no han detectado nada fuera de lo normal mientras que en medios estadounidenses crece este rumor o esta información que no tiene confirmación oficial sobre un agravamiento del estado de salud e incluso se habla de quién sería su posible sucesor al mando de Corea del Norte se habla de su hermana menor Kim Jong-un una líder política poco conocida pero que según reportan medios estadounidenses estaría detrás de la imagen fuerte de su hermano Kim Jong-un y se la ya menciona como posible sucesora pero reitero no hay confirmación oficial sobre un agravamiento o sobre una situación compleja del estado de salud del líder norcoreano vamos ahora a otras noticias masivas protestas se realizaron en Tel Aviv contra el gobierno de Benjamín Netanyahu a pesar de la pandemia del coronavirus esto mientras el partido Netanyahu logró un acuerdo político con el líder de centro Benny Gantz para formar un nuevo gobierno en el país las movilizaciones siguen pese a la pandemia en Israel donde unas 2.000 personas separadas entre ellas por 2 metros de distancia participaron en las últimas horas de una manifestación en Tel Aviv contra la corrupción y las medidas que califican como antidemocráticas tomadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu para contener la propagación del COVID-19 los manifestantes todos provistos de mascarillas protestaron en largas filas y con una distancia prudencial de separación para prevenir contagios lo que extendió su presencia por la céntrica plaza Isaac Rabin en un evento en el que mostraron su oposición al primer ministro en funciones que negociaba hasta ahora la formación de un nuevo ejecutivo unitario con el centrista Benny Gantz el jefe del ejecutivo recordemos está acusado en 3 casos de corrupción por lo que deberá ir a juicio el próximo 24 de mayo de hecho ahora será el Tribunal Supremo de Justicia el que determine si Netanyahu puede asumir nuevamente un gobierno en Israel a raíz de esta situación judicial recordemos que fue acusado por la fiscalía el año pasado Netanyahu busca mantenerse en el poder a través de este pacto con Benny Gantz hasta hace poco su rival político y de hecho sus partidos alcanzaron este lunes un acuerdo para formar un gobierno de unidad tras varias semanas de negociación los manifestantes de hecho ven en esta posibilidad un peligro para las bases democráticas del país por las acusaciones contra Netanyahu y el riesgo de que utilice su poder para blindarse frente a la justicia de su país vamos ahora a Bolivia donde militares cantando y bailando al ritmo de un grupo musical circula por las calles de varias ciudades y animan a las personas a quedarse en sus casas en medio de la cuarentena de esta manera alegre los efectivos de las fuerzas armadas bolivianas tratan de concientizar a la gente para que permanezca en sus hogares y cumplan con la cuarentena obligatoria por el coronavirus quédate en casa es el lema para insistir en el mensaje de que una de las armas contra el coronavirus es no salir a la calle es a través de un camión de grandes dimensiones que los militares transmiten este mensaje a través de altos parlantes y van saludando a las personas con música y bailando a todas las personas que están en sus balcones y en sus ventanas en sus hogares unos 47.000 militares participan con la policía boliviana actualmente en las tareas de control de esta cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno transitorio de Yanin Áñez que fue decretada en Bolivia hasta el próximo 30 de abril en principio y vamos a cerrar con unas imágenes muy llamativas por cierto de distintas partes del mundo ya es conocido que a raíz del confinamiento por la pandemia de coronavirus en distintos países muchos animales se desplazan hacia los sectores urbanos en busca de alimento o por la ausencia de movimiento en las calles bueno esto fue lo que ha ocurrido por ejemplo en Australia donde se vio a un canguro fue captado por cámaras de vigilancia de la vía pública saltando por el distrito central de negocios de la ciudad de Adelaida en Australia en esa zona las reglas de distanciamiento social han significado que muchos trabajadores ahora realizan sus funciones desde sus hogares por lo que las calles lucen prácticamente vacías y esto facilitó además el desplazamiento de este animal mientras en una aldea de Turquía bajo cuarentena una vaca fue captada en los tejados de las viviendas hasta donde trepó de manera sorprendente su dueño finalmente logró bajarla sin que se lastimara a este animal o causara ningún destrozo y además imágenes que han recorrido las redes sociales un simpático episodio se vivió en la ciudad de Stanford en el estado norteamericano de Connecticut un cerdo se paseó entre los jardines de las casas y la policía demoró 45 minutos en poder atraparlo el animal fue trasladado a un centro de control a la espera de localizar a sus propietarios algunas imágenes simpáticas diferentes que dejan la pandemia de coronavirus con animales que recorren distintas ciudades en busca de alimentos y en busca de personas Carla afecta básicamente todo incluso como la forma en que nos veníamos relacionando dándonos mucho más espacio a los animales que dentro de todo esto malo es una mirada más bien positiva muchas gracias Ignacio y vamos a quedarnos durante todo este día muy pendientes a todo lo que ocurra en materia internacional que te vaya bien vamos a volver con Rodrigo Pérez hay información a esta hora hay controles todavía también en las comunas donde todavía rige la cuarentena deberían hoy además anunciarse aquellas que continúan con esta medida aquellas que se bajan de la cuarentena y aquellas que pudieran sumarse a medidas de este tipo estamos en el bosque con Rodrigo Pérez si continuamos aquí en la comuna del bosque y nos subimos a una micro para ver en terreno cómo son estas distintas fiscalizaciones que está llevando adelante Carabineros y también justo en la intersección de los Martínez con la avenida Padre Hurtado hay personal de la fuerza aérea de Chile vamos a ver si podemos conversar con alguno de los pasajeros qué tal buenos días cuénteme cómo han estado las fiscalizaciones cuál es su reflexión de todo lo que está por primera vez van a pasar a fiscalizar la hora así que ¿se han tomado todas las medidas el uso de la mascarilla? todas las medidas ¿de la comuna de acá o no? no son San Bernardes ¿qué le parece que la comuna sea cuarentena parcial? no debería ser toda la comuna debería ser toda la comuna igual que San Bernardes toda la comuna perfecto muchas gracias ahí está entonces uno de los pasajeros que está en este sector qué tal amigo buenos días con todos los documentos veo que está ahí con... sí se me tiene que devolver a mi casa porque como trabajo en el supermercado tengo que llevar guantes y se me quedan los guantes en la casa ¿y fue del propio supermercado que te dieron esa indicación? no mi jefatura me entrega los guantes igual uno puede ocupar pero ellos tienen su gente entonces tomar su prioridad con la gente de ellos entonces ¿y ahora cuál es tu reflexión de estas fiscalizaciones hay carabineros está por cada pasajero viendo las distintas medidas? está bien pues para evitar el contagio que hay gente que llega y sale y no debiera salir y hay gente como nosotros que debemos salir por el tema de como trabajo en supermercados yo abasté por el tema de los alimentos pero es porque yo estoy obligado a ir a trabajar muchas gracias muy amable ahí entonces con los distintos documentos de los propios usuarios que están en este sector vamos a ver si podemos conversar en breve con el conductor ¿qué tal? buenos días ¿cuál es la su parecer de las fiscalizaciones que se han realizado acá en este punto? está bien hace falta porque anda mucha gente en la calle todavía mucha gente que no ¿cuál es usted el panorama de las personas en la calle comparativo a otros días? no ha cambiado nada sigue andando la misma cantidad de gente todos los días y lo dudo que antes tengan salvoconducto mucha gente en la calle mucha gente en la calle ¿y el uso de la mascarilla usted ¿cómo ha visto eso en las pasajeras? bastante toda la gente casi el 90% de la gente usa mascarilla casi el 90% usa mascarilla ¿se ha encontrado con algunos que no mantienen la mascarilla entonces no hay mascarilla para algunos para algunos no para todos el 90% anda con mascarilla listo muy amable muchas gracias ahí está entonces otro de los testimonios y aquí hablando con el conductor de este bus de uno de los recorridos que está en este sector y como podemos observar entonces ya Carabineros acaba de terminar las distintas fiscalizaciones en este sector y vamos a hacer vamos a dejar el bus para que así el conductor pueda continuar con su trayecto un recorrido 301 que pasa por la avenida Padre Gustavo y que son parte de las distintas fiscalizaciones que se han realizado acá y aquí hay funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile generalmente los distintos controles que nosotros hemos estado presenciando en su mayoría han sido funcionarios del ejército pero también hay otra rama de las fuerzas armadas entre ellas está la FACH que está colaborando junto con Carabineros en estos puntos de fiscalización y Carabineros ya entregó también un balance durante esta jornada de las distintas fiscalizaciones que se han realizado en las cinco comunas de la capital que se mantienen en cuarentena estamos hablando de Santiago Ñoñoa Puente Alto y San Bernardo con cuarentena parcial y el bosque con cuarentena total donde se realizaron más de 5.500 controles identidad en estas cinco comunas y 3.716 controles vehiculares y solo en el bosque hubo seis personas detenidas en las últimas horas entonces por distintos controles aquí en este punto de la capital Bien Rodrigo gracias por este informe nos quedamos bien pendientes a todo lo que ocurra a ver si se extiende o no la cuarentena ahí en el bosque desde el día jueves pero los anuncios se hacen los martes así que hoy es un día relevante en este sentido muchas gracias a ti gracias a ustedes también por habernos acompañado vamos a seguir con más noticias como siempre en Canal 24 Horas y en TVN viene el buenos días a todos que les vaya muy bien